Una noche fatídica en el llano venezolano. Un padre enfurecido desencadenó una verdadera tragedia. Te dije que no metieras a esa mujer suena en la familia. De tal palo, tal astilla, el joven no pudo contener su ira y le dio a su padre un poco de su propia medicina. Cuando el abuelo del muchacho se enteró de lo sucedido, lo castigó como se castigaba antes. Lo maldijo a deambular eternamente, sin descanso. Y lo entregó a los perros para que terminaran con él. La historia no termina ahí. El muchacho revivió. Y sigue deambulando por la sabana, cargando los restos de su padre en una bolsa, asesinando hombres mujeriegos. Siempre silbando su infernal melodía. Que cuando se escucha cerca, está lejos. Y cuando se escucha lejos... Está cerca. Esto sigue sucediendo hoy mismo, en el llano venezolano.